Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, casi futuresco. ¿Futuresco? Bueno, pongámosle a... De ciencia ficción, ¿eh? Vamos a hablar de la nutrigenómica o nutrigenética, que tiene que ver con esta alimentación que modera los genes. Y para eso tenemos a nuestra especialista en nutrición estrella, bueno, una de las, tal vez, columnistas más importantes que tiene la televisión pública. Bueno, bueno, bueno. ¿Te dice que es un poco? Sí, 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 sí. Pero vamos a hablar, acá, desde el Pino Mano, hacia nosotros, desde la ciencia a pura vida, vamos a hablar un poquito de... De la nutrigenómica. Me parece bárbaro, porque en realidad es una ciencia que se está investigando hace 20 años. No es tan nueva, pero recién ahora se empieza a conocer, porque recién ahora empezamos a tener evidencia en humanos, porque hasta ahora se empezaba a hacer en animales, ¿no? ¿Y qué es la nutrigenómica? Se empezó a descubrir que hay ciertas sustancias que contienen los alimentos que pueden llegar a modificar nuestros ADN y nuestros genes, ¿sí? ¿Por qué radiación? Más o menos, porque antes uno decía, bueno, yo nací con estos genes y de acá a la eternidad voy a tener estos genes, ¿no? Si yo tengo unos genes que me propulsan alguna enfermedad, la voy a tener sí o sí. Hoy en día se ve que se puede empezar a modificar... Lo que uno ve que, o sea, que se conoce ahora que el medio ambiente modifica los genes de manera, o sea, negativa. O sea, el smog, el día a día, el estrés, el sedentarismo, eso lo que hace es evolucionar nuestros genes y produce enfermedades. ¿Vos decís que con esto podemos lograr modificar eso? Los podemos revertir. ¿Y qué es lo que pasa? Porque en realidad no está capacitado el cuerpo para la abundancia, para comer de más. Y se vio que cuando hay restricción alimentaria, ¿sí? La gente tiene un 30% más de expectativa de vida. Esto es interesante, ¿no? Porque uno hablaba en la época de que la gente, la población... Comerían un poco menos de lo que deberían comer. Y se vio que eso lograba que, bueno, que la población china viva más años, pero era cuestión de carencia, más que una cuestión de abundancia o de buenos alimentos. Y eso es un método, un tema de estudio, porque realmente se habla de... Si aún comiendo normalmente, estaríamos comiendo lo correcto o deberíamos comer de menos. Por eso me parece que está bueno saber que hay alimentos que pueden imitar eso. Pueden evitar eso. Y vos lo que decías de la población china... Antes se pensaba que la población china, por ejemplo, no padecía de obesidad. Se decían, bueno, los chinos no son obesos. Pero cuando un chino trasplantado, un medio occidental... Cuando un chino está trasplantado, que empieza con la comida chatarra, que empieza con las gaseosas, empiezan a aumentar de peso como cualquiera de nosotros. Y se empieza a encontrar cáncer de colon y todas las enfermedades que son medio occidentales que, bueno, al popularizarse las cadenas de comida rápida y la carne y todos los alimentos llenos de grasa, se empiezan a popularizar estas enfermedades. Perdón, hablando de nutrigenómica, tema que desconozco... A ver, ¿hay organismos que se predisponen a engordar con determinados alimentos y otros organismos? Déjame responder esto porque es interesante, porque es verdad lo que estás diciendo, puedes llegar a ser así, pero estos test que actualmente se promueven, donde te dicen, bueno, te vamos a necesitar 200 alimentos, te sacan sangre y te dicen, bueno, zanahoria, si, churipán, no. De acuerdo a tu ADN y a tu genoma humano. Pero, ¿qué pasa? Dada esta teoría, esta teoría y este avance de la ciencia, que realmente uno va a poder hacer que la persona, según tu perfil genético, te convenga comer más o cuál alimento, dada esta teoría y que realmente se sabe esto, se logró formar un sofisma, que es, a partir de una realidad, de una verdad, dar argumentos falsos, falaces. ¿Qué significa esto? ¿Es real que en el futuro voy a saber si a mí me conviene comer más arándano que manzana? A mí como persona, es real eso. Hoy en día no es real. Ahí vamos. Porque estos test que te promueven, donde te dicen, te sacamos 100, te sacamos un poco de sangre y te comparamos con 100 alimentos, y cuál te conviene comer o no, son campañas de marketing y lamentablemente siempre coincide zanahoria sí, churipán no. Claro, esa no falla. Claro, esa no falla. Entonces te dicen, zanahoria, tomate, y tal vez para hacerse los especiales te ponen arándanos no. Pero en verdad es una cuestión de picardía. Yo conozco un chico que juega al fútbol, que tenía unas lesiones permanentes y le sacaron no sé cuántos pelos y los mandaron a estudiar en Estados Unidos para ver qué alimento le hacían mal. Yo tengo un amigo que fue a Luis Torco y vio cómo salía una gran espacial de la Tierra. Pero esto es cierto lo que estoy contando. No, también lo que me cuento yo. A partir de ahí, ¿no puede cambiar o es un trabajo mental? Claro, esa es la idea. La idea es que mediante el ADN uno pueda hacer una dieta muy personalizada. Ahora, eso es, hoy no, o sea, hoy es algo comercial realmente si te dicen, bueno, realmente esto es lo que te corresponde. Hoy no, pero ciertos alimentos tienen ciertas sustancias que compiten. O sea, nosotros adentro de la célula tenemos como dos genes, el gen de la longevidad y el gen del envejecimiento. Entonces, las comidas muy altas en calorías, en grasas, activan lo que es el gen del envejecimiento. ¿Cómo le dicen? Entonces, cuando nosotros empezamos a estimular el gen de la longevidad por mediante estos alimentos, hacemos que se frene el gen del envejecimiento. Entonces, podemos nosotros tener una vida mucho más prolongada. Y con el envejecimiento pasan todas las enfermedades del envejecimiento, que son los diferentes tipos de cáncer, el S.C.V., las enfermedades... ...el Parkinson. Entonces, sí, hoy en día está estudiado, pero no específicamente en las personas. Claro, es muy importante lo que decimos, Germán. O sea, en 20 años sí va a ser así. En 20 años te lo aseguro. Pero, ¿qué pasa? Hoy en día no está la tecnología para poder determinar eso. Lo que sí sabe hoy en día, por ejemplo, que a un jugador de fútbol le conviene comer pescado, le conviene comer frutos secos para evitar las decisiones por el magnesio. O sea, es como una nutrición más preta por té. Es como cuando uno va a una casa de ropa y dice, bueno, me entra el pantalón, no está hecho para vos, pero te entra justo, como a mí. Pero no es que me dijeron, te voy a medir en tu casa, ¿no? No es una cuestión a medida, sino que es más una casa de ropa generalizada donde vos mandás tus medidas y te mandan el pantalón. Bueno, ¿qué te parece si aprovechamos esta hermosa cantidad de alimentos y nos contás de qué se trata? Bueno, entonces, tenemos lo que se llaman principalmente antioxidantes. Entonces, nosotros acá tenemos en todo lo que sea lechuga, cebolla, espárragos, chocolate negro, lo que se llama quercitina. Quercitina es un antioxidante muy poderoso que previene la inflamación, favorece la parte cardiovascular y sobre todo son muy antioxidantes. Fíjense los colores, ¿no? Que en general hablamos de los colores y las propiedades que tienen algunos colores. Hay un predominio de verde claro, ¿no? Tal vez sea producto de este pigmento que contenga quercitina. Quercitina, pero también tenemos el chocolate negro y el chocolate negro solamente, o sea, cuanto más negro mejor, son 30 gramos de chocolates diarios. ¿30 gramos de chocolate? 30 gramos, que es una barrita y media. ¿Era 30 la ha pasado? 30. Te ponemos una a veces, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, sí. La voy a pasar un poquito más antes. ¿30 gramos? Sí. Sí. Bueno, 20-30. No, habíamos dicho una. 20-30, habíamos dicho 20-30. Va bien, va bien. O sea, ya 20-30. Pero sí está demostrado que sin yo me excedo en estas porciones, es totalmente contraproducente. Segura. Porque ahí sí realmente favorece a lo que es la obesidad. ¿Y en versión helado cómo sería esa porción? Claro, no, porque ahí ya tenés la grasa y el azúcar del helado. Tres cuchadas, ¿eh? Del helado. Pregunta, ¿los nutrientes y los antioxidantes permanecen aún cuando se cocine la verdura? Generalmente, cuanto más en su envase original la comes, sin preparación y sin cortarla chiquita y sin hervirla y tratando, es preferible. Preferible cruda. Vos fijate, la cebolla o el ajo cuando vos los, ¿cómo se llama? Los saltías un poco. Los saltías y se ponen transparentes para ir ese pigmento que te asuda. Sí. Ah, sí. Entonces, más o menos se puede trasladar a los otros alimentos, ¿no? O sea, pero realmente la mejor forma de cocinar sería la vaporera. La vaporera que no tiene contacto con el agua, porque también tenemos ciertas vitaminas que se arrastran con el agua. Hay vitaminas que se disuelven en agua y esas con el método de cocción se arrastran. Hay algo importante. O sea, si vos estás diciendo entonces que con esta alimentación podemos evitar la oxidación de los genes y que se transformen en otra cosa. Se transformen en otra cosa. Y estos alimentos activan el gen de la longevidad. Porque antes estaba esperado que... Ahora estamos hablando de edad, Germán. De la longevidad. Entonces, porque antes se esperaba que la persona muera de cualquier cosa menos de sobrepeso. Morían de frío, morían de hambre, morían por guerras, pero no se esperaba que la gente viva tanto. Hoy que la gente vive tanto, vive mal. ¿Qué es esto, Cecilia? Esto es un ají y el ají tiene capsaicina, que es también un alimento que es un antioxidante que es sumamente protector. Capsaicina. Estamos hablando de capsaicina que es una cosa que pica. Que pica y también lo tiene el pimentón. Si nosotros tenemos pimentón o esos ají que es de la mala palabra... ¿Este pica mucho? Este es un intermedio. A ver, mirá su juicio, por favor, Rosita. Ay, 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 ay. A ver, a ver, a ver. Yo vivo con la cara de Germán comiendo un ají que... Para, para, para. ¿Quién te pensaba que soy tu conejito de la India? ¿Cómo me estás diciendo que Germán comía ají que me sacaba? Ayer hablaba de las ratas que las usan para experimentarlas y me estás usando a mí. No, no, ¿cómo se te ocurre? Pero, hermano, esto no es tan picante. Pero tiene las mismas capacidades que el ají morrón. Sí. Las mismas propiedades. Cuanto más picante, más capsaicina tiene. Por eso, el de la mala palabra, ese es fabuloso. Sí, sí, sí. Cuando vos comés este buen alimento, una comida con un poquito de ese ají del insulto... Sí. ...todo ese alimento que comiste ese día va a tener menos calorías. Ah, para, de verdad me diría que te morí. Entonces, en los mexicanos deberían ser fraco. Ese fuego que sentís es calorías reales, están yendo del cuerpo. ¿Qué te creo? ¿Qué sirve para el desayuno? Tomamos picante, chicos. Tomamos picante. Hay que hacerlo. Permiso. No huelas, laco. 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 Ugo asado, chico, ugo asado. Vení porque fuiste al barbero, todo. Ay, 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 ay. Parecieron chico. No, no pica. Este no bajaste incluso. Esperá, porque el picante tiene un efecto. Tardá un poquito, el picor aparece después. Pero todo, a ver, todo, de una. Deliberación prolongada. Ahí está. En realidad es el rojo, pero bueno. No pica. ¿No pasó nada? No pica, Doc. Dale el otro. Sí, vino fallado. Tráeme el otro. Falta. Lo que pica del ají son los nervios y las pepitas, las semillitas. Y el jengibre quema calorías. A ver, a ver, a ver. El jengibre también quema calorías. El jengibre también. Está rico, ¿no? Sí, claro. Le parece una quesa. Bueno, después tenemos todo lo que sea uvas. Las uvas tienen un antioxidante que se llama Reverastrol. La uva no es gorda. Es realmente muy anti-age. No es gorda la uva. La uva no es gorda. Escuchá, de anti-age. Anti-age. O sea, todo esto previene el envejecimiento. Recordemos que todo esto previene el envejecimiento y prolonga la longevidad. Entonces, ahí lo tenemos que aceptar. Desde el año pasado que las tenemos comiendo tomate porque sacaba la celulitis y ahora vamos a empezar a comer. El tomate, a mí me prometieron que el tomate era lo más. Y lo más. Es buenísimo. Pero te lo tenés que comer con la cáscara. Con la cáscara. Con la cáscara. Levantá la uva, Adro. Guarda que se te cayeron dos. La regla de tres segundos. Ahí está. El secreto es que la comas con cáscara porque donde realmente está, ahí está. Es en la cáscara. Es en la cáscara y las semillas. Después tenemos el té verde. El té verde es un antioxidante por naturaleza que eleva totalmente el metabolismo y previene... ¿Qué te pasa? Toma ocho litros de té verde y no la fijación de para la cámara. Ya, bueno. Toma ocho litros de té verde por día. ¿Bajo de peso? No, con cinco es suficiente. ¿Cinco litros? No, cinco tés. ¿Cinco tés o sin tés? Sí, cinco tés, cinco tés. ¿Cinco tés o sin 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 tés? Todos los tés, todos los tés tienen taninos. Y si tengo problemas para ir de cuerpo, o sea, ¿también me conviene tomar menos té? Menos té sí, porque el tanino es más constipante. Es astringente. Sí. Bien, muy bien. Sí, sí, fíjate cuando tenés alguna descompostura lo primero que te dan es un tecito. Pero en realidad no es por la abuela sino porque realmente tiene efectos astringentes. Y después tenemos todo lo que sea... Están tirando el odoro. ¡Chau! Esa pasada, no tomó té, no tomó té. El de uva estaba bien. No. Y después tenemos todo lo que sea antocianinas. Las antocianinas están en la naranja roja o el pomelo, en todo lo que sea frutos rojos, los arándanos, las moras y la manzana colorada. Las antocianinas son sumamente anticancerígenas. Hace poco fue el día de la arándano. Fue la semana de la arándano, la semana pasada. Sí, me llevo a poner la arándano acá, la clínica. Muy bien. Lo regalé todo, permiso. Ay, ¿por qué no trajiste acá? Claro. Perdón, perdón. Amamos los arándanos. ¿Dónde es el día de la uva? No sé qué, tú nunca probé arándanos. ¿Nunca probaste arándanos? El arándano es un alimento. Tiene que salir más. Te vas a ir al baño. Esos son los alimentos más funcionales. Automáticamente. Ah, te encantó. Ay, chicos, Augusto acababa de descubrir el arándano. Vamos. Muy bien. Este programa enseña a comer. Enseña a comer y Augusto aprendió. Muy bien. Algo importante. Muestre el arándano en la cámara. No, quedó acá. El arándano, algo importante, muy importante para la salud, la parte genital femenina, no solamente para prevenir infecciones urinarias, sino todo tipo de infecciones del aparato reproductor femenino. O sea, tenía como antisépticos naturales que ayudan a prevenir todo tipo de infecciones. Bien. Y bueno, entonces, estos alimentos, fíjate que no son muchos, y son en su envase original. Son de temporada. Entonces, si realmente podemos lograr consumir estos alimentos... ¿Es un limón gigante un pomelo o una naranja con anemia? Parece un pomelo blanco eso. No, en realidad tendría que ser una naranja roja. Es un limón. Bien. No, limón no. Limón no. Sí. Limón. No es un pomelo. Es un pomelo. No, es un limón, muchachos. Bueno, entonces, bueno... Un repasito, ¿les parece? Sí, sí. Un repasito. ¿Y por qué no relacionás con la genómica? Porque la gente que acaba de aprender dice, hay que decir nutrigenómica, ¿qué es lo que están hablando? Sí, entonces, la nutrigenómica, recordemos que hay sustancias que tienen los alimentos que pueden llegar a modificar los genes, convirtiendo los genes más longevos y suprimiendo los genes que traen envejecimiento. Con estos alimentos, en realidad la lista son de 40 alimentos. Nosotros acá trajimos los más comunes, porque también está el caqui, o las cerezas, o la ciruela, que realmente no es nosotros de consumo habitual. Pero con estos alimentos los cubrís perfectamente. O sea, pensamos que el medio, el estilo de vida actual, o sea, cuando uno habla de cigarrillos que produce cáncer, por ejemplo, ¿no? En una menor medida, el medio de vida actual, o sea, el estilo de vida con el smog, la vida, lo que es la urbe, la ciudad, el tema del estrés, y todo lo que nos va pasando día a día, y la mala alimentación, hace que el cuerpo se oxide. La oxidación es un mecanismo por el cual se liberan radicales libres, que son sustancias que modifican los genes para mal. Entonces, estos alimentos lo que hacen es barrer los radicales libres, barrer la radiación, es como que realmente previenen el envejecimiento, y es más, pueden hasta mejorar o rejuvenecer la piel, el cabello, todas las áreas del cuerpo que uno, bueno, las chicas quieren tener bien para verano, coman esto, realmente coman esto, porque van a sentirse más livianos, van a sentirse mejor, y si vos incluís un alimento antioxidante por día, o sea, realmente vas a bajar seguramente una guarnición de papa, o una guarnición de algo que no convenga. Entonces, si te propones, en el supermercado elegir un poquito de, en este caso, un colorcito verde claro. Verde, sí, colorados también, por ejemplo. Esto no hablaste de pistacho, ¿no? Ah, no, son alcaparras. Alcaparras, bueno. Las alcaparras también, las alcaparras también tienen todo lo que sea quercitina, que es este antioxidante sumamente protector. Bueno, ¿les quedó claro alguna duda más con respecto a la alimentación? Sobre la cocción, yo hago por ejemplo espárragos al microondas. Sí, perfecto, genial. Ah, porque habíamos hablado no en agua. No en agua, pero todo lo que sea un método seco, por ejemplo, o vapor, sí, son unos que aconsejan. Y si los tenés que hervir en agua, porque suponete que no tenés una vaporiera, o no tenés un microondas, la mejor, el menor tiempo posible, o sea, los sumergís y los sacás, los blanqueás directamente, no tenés que tenerlos hirviendo mucho tiempo. Y quiero aclarar que esto, esto no es solamente para personas que tengan enfermedades, o que sientan que están envejeciendo, esto es para prevenir. Para prevenir. Entonces, ¿sabés qué, Ceci? ¿Qué? Esto es para vos. Para vos. Para vos. Y para... ¿Para qué? ¿Para qué? No se le iba a descargarlo. La verdad es que un día de una mañana muy agitada. Sí, la verdad es que... Que volvemos enseguida con mucha más pura vida. Digo, yo me he vuelto loca, loca.